Estamos con el Director General de Políticas Públicas del municipio, con Julio Rodríguez. Bueno Julio, estamos aquí en el Complejo San Martín. Estuvimos unos días atrás con el tema de los vestuarios. Bueno, ahora comenzó el Sanjeo para llevar la electricidad y la iluminación a diferentes partes del complejo. Sí, sí, la verdad con el tema de los vestuarios que decidimos hacerlo prácticamente un nuevo. Es una reforma tanto de mampotería, de pintura y de sanitarios, poniendo en funcionamiento las duchas y el vestuario completo porque hacía varios años ya que no funcionaba. En cuanto a eso está muy avanzado y empezamos con la parte del Sanjeo porque el Complejo General de San Martín va a tener una reforma total de la electricidad y iluminación, aplicando tecnologías nuevas de iluminación y también de llevado de energía, por lo que va a contar, esto es un poco más técnico, pero bueno, va a contar con cuatro tableros auxiliares, con un tablero central, lo que nos va a dar una seguridad, digamos, en el manejo de todas las instalaciones muy importante y sobre todo para los elementos, como hablamos en otro día, que se realizan en el gimnasio de complejo en donde vienen bandas a tocar, se hacen recitales y demás festividades que hacen las instituciones intermedias de Junín, como las escuelas, los clubes y demás. Entonces creemos que es importante reformar toda esta parte que ya tenía muchísimos años, poner todo nuevo y aplicar este sistema de iluminación que tanto ha servido en la ciudad, este sistema de LED, que no solamente baja de consumo, sino que da una gran seguridad también por el sistema de iluminación que es. Además el cableado va todo subterráneo para evitar inconvenientes, teniendo en cuenta la cantidad de chicos que vienen aquí al complejo. Sí, sí, va todo subterráneo, con, digamos, toman las medidas necesarias, inclusive en el subterráneo para que, digamos, el cable no se deteriore ni tenga ningún deterioro al correr de dos años. Así que también implementando todo lo nuevo que se implementa en tecnología de iluminación en la ciudad, se está implementando hoy en el complejo General San Martín, que, y esto cabe recordarlo, porque por ahí no se ha entendido bien o algún malentendido hubo en la comunicación, porque lo que estamos reformando es la parte del complejo General San Martín que va a quedar, ¿sí?, que no se toca por la terminal de Omnibus, y eso es importante recordarlo, en donde se va a poder desarrollar toda la actividad deportiva que desarrollaba el complejo en cuanto a básquet, volei, fútbol, rugby, tenis, y bueno, ahí por ahí tenemos alguna sorpresita para también algunos chicos que están hoy quedando afuera de algún deporte que es nuevo en el tema de bicicleta, pero bueno, estamos viendo un proyectito, a ver si también aparte de las rampas que hoy se están implementando en el centro, podremos darle una solución también a ese tema acá en el complejo General San Martín. Es un proyecto de futuro, pero lo estamos analizando para ver si lo podemos implementar. Bueno, también recordamos a la gente que nos están dictando clases de las escuelas aquí en el complejo por las obras. Sí, exactamente, en realidad teníamos pensado esta semana, pero decidimos una semana más, ya que el tema de toda la parte eléctrica, queremos abrir la zanja, como se dice, poner todos los cables en orden, hacer las conexiones correctamente, cerrar, y ya después, sí, hacer la actividad deportiva de nuestros chicos de las escuelas de Junín, que lo hagan tranquilo y puedan disfrutar de este complejo que, como dijimos el otro día, tantas instituciones disfrutan también.